Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fear Emblem Warriors 3 Hops, continuamos, tenemos una nueva conversación de apoyo y mucho entrenamiento y muchas tareas, así que vamos a iniciarlo, la conversación de apoyo entre Seth y Menardeta, vamos a conseguir el máximo porque tenemos la Haya a tope. Es que la has liado bien Bernie, tomar el pelo e intentar animarla. No, 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 no. No te preocupes, no te preocupes. Si no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Pero si te preocupes, lo que te preocupes es más fácil. ¿Qué? Si, si, te... Si, te preocupes, te preocupes, pero... No te preocupes, ¿no? ¿No? Me gusta. Me he entendido que se puede resolver. Si, pues, te preocupes. pero hemos conseguido el nivel de apoyo a con bernardetta ya sale en verde es la segunda segunda o tercera es la segunda otra está también al borde y dorotea le queda un piquito a la que pronto lo hacemos con petra darle esperanzas y ojalá la está invitando a su tierra ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Vamos a entrenamientos. Ya a ver si puedo subir alguno. Voy a tener clase, te nos han dado sellos, creo. Vale, Seth puede subir dos niveles más. Ahora nos estamos como Aurora. Asura, que diga. Y podemos ser ejecutora. Wow. Edelgar, puede ser... Nos quedan cuatro sellos. Quínate pesado. Esto no va bien porque Edelgar va pata. No, no quiero cambiarla. Fiber, monje este. Animista. Es para ir gastando las cosas, más que nada. Para llegar más clases desarrolladas. Ferdinand. Puede ser... Caballero oscuro. Muy simple la armadura, la verdad. Menardeta guerrera. Petra no tenía nivel... Sí, está con el Weaver. Mónica. Mónica no es paladín. Mónica que la tenemos desarrollada. Mónica se ha quedado zancada y no la tenemos en nada. La tenemos aquí con Caballero Pegasso. Paladina. A Mónica es que le mantenemos la clase. Decimos que sí, que la cambie. No, no lo quedamos manual. Lorenz. Es Ginete ya. No le vamos a dar a Lorenz a otro nivel. El Isetea, me parece que no está a tope. Tiene ninguna clase. Vale. Pues el Isetea sí, Gremory. Nos quedan dos sellos. O el Isetea también le mantenemos en la clase. O sea, que vaya a pelear con esta clase. Sí, Manuel no. Yuri. Bailarín está True Art. Constance. Nada. Manuela. Gremory también. Es que le hemos puesto todo Gremory. A ver quién hay más. Geriza, Caballero. Shamir. Lo dejamos así. Vamos a entrenar algo. Vamos a entrenar T. A ver, Gremory. Emperatriz. Vamos a entrenar el Gilete Pesado. Perdina está a tope. En este vamos a cambiarlo a Caballero Oscuro. Paladina. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Manuela. Es lo que tiene. Vale. Siento que lleve como un cuarto de hora con esto. Pero me interesa subir las cosas hasta el final del juego. Vamos a hacer tres entrenamientos. Los otros los guardaremos. Y avanzaremos en el mapa, ¿vale? Rápido, sí. Ahí no ha alcanzado el Minion, lo he visto, pero... No vamos a cambiar la hora. Es Link Hard. Vale. Vale. Nueva conversación de apoyo. Lo vamos a hacer porque es Dorotea. Y vamos a conseguir la última conversación que tendremos con ella, si hay nivel privado. ¿Qué? La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... ¿Eh? Go, go, men. Pero... Nanda que... Atata que cangivaした no. en Street Houses acabamos bailando con Donoteo bueno, un erudente de investigación unos años y concluyó que eso es lo que era no sabía decirte si tienes razón o no la falta de letras le va de maravilla me gusta que sea repetitivo no, 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 no Gracias por ver el video 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 Te voy a dar prisa yo Porque se ha embalado Hola tío, es que va súper rápido No estoy entendiendo la misión Estoy pillando No estoy pillando nada tío ¿Quién va por el jinete ahora? No estoy pillando nada tío 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 Está costando mucho a... No estoy pillando nada tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, derrota 500 enemigos, el tiempo límite de la misión se agota, o sea, el objetivo es enemigos, punto. Vale. 607. 7 minutos para 7 distintos enemigos está bien, hago una trampa tiene que tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo la llave, ¿no? Vamos. Fortaleza nuestra. La fortaleza no es muy buena idea tampoco, porque también está apareciendo tropas, pero bueno. No especial. Dinero. Vamos. No me da impresión que esta es una de las fases que estás haciendo esto y de golpe te apagas a hacer un enemigo, acaba de decir, Cuidado que vengo. Una criatura o una de las tierras. Las tierras estas. Me estoy quedando sin camino. Al norte. Eso están justo los enemigos, ¿eh? Me quedo sin especiales, ¿eh? No. Derrota al ladrón. Tengo nada más. Ya está el Ferdinand con el ladrón. Ya está el Ferdinand con el ladrón. Vamos. Tienen llegados 300 aquí. No sé cuántos llevo, ¿eh? 400. 200. Aquí vienen los enemigos. Van Grey morir. Estos son los... El principal lo hemos hecho. Os lo he dicho, ¿eh? ¿Quién es este? Ojo. Ojo que me matan. Estoy rodeadísimo. Vale. Vale. ¿Dónde tengo mis compis? Es... Caspar. Te vas a por este pavo. Edelgar. Te vas a por este pavo también tú. Y entre los dos creo que podéis... Ferdinand se carga el ladrón. ¿Qué pasa Ferdinand con el ladrón? Me voy a por el ladrón yo. Me da tiempo. Quizás me da tiempo. Los 600 ya los tengo. Ay, me he equivocado. Joder. 5 minutos. Camino. Una estiradora apareció. Joder, tío. A ver, empieza todo lo bueno. Tengo la llave. Me han dado la llave tal cual. No sé dónde está la tiradora. No sé dónde está la tiradora. Vale. Ferdinand. Hostia, no puede con él, eh. Mirad la... Tienen las de perder, eh. Perdida. Tienen las de perder, eh. Me queda una poción. Me queda una poción. Va a recuperarme por si acaso, eh. No sé qué la leemos ahora. Ahí está Ferdinand. Bueno, ya ha hecho contacto con el Axel Migros ese. Kaspar se va a cargar al... Al otro. ¿Este quién es? Dios, me he equivocado. ¿Cuál es el camino? Mucha gente aquí, eh. No me huele a trampa todo. Vamos. 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 con todo. Tienen que eliminar ahora. No entiendo, tío ¿Esta mierda, tú? ¿Qué te voy a hacer? ¿Matar a estos? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Paz de tontería, a lo mejor por tiempo no la he hecho la S Joder, pero 1093 enemigos tú Voy a juntar uso Habla con aliados para fomentar la solidaridad Facilita ligeramente reforzar lazos como los aliados Aumenta el máximo de puntos de efectividad en dos... No Manuel quiere ir de expedición No, qué petado, no sé qué he hecho No sé qué he hecho Y ven su rescate Yo pensaba que era algo que... Misión pimpin y ya está, ¿no? Bueno, no se va a meter en el jaleo A pelear Siete minutos, siete minutos, doscientos enemigos para ese Bueno, para ese Debería al norte Debería al norte Tú eres mío Derrotar al paladín Wimmer y se os ha aliado Venga, no te acercas para recibir el golpe especial No, no te acercas para recibir el golpe especial No te acercas, no te acercas para recibir el golpe especial Que coge el golpe especial Estas jamás te daña a mí, ¿no? No te acercas para recibir el golpe especial No te acercas para recibir laмотри ¿No? Número Artista Bautista Esa Bautista 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 Os faltan 70 chavales, os cortéis, un sacrificio. Nada, gracias. O sea, este es un rato. Vamos a la bestia, nivel 46, voy a chicos a ayudarme. O sea, este es un rato. O sea, este es un rato. ¡Suscríbete! ¡Olo, olo! ¡No salió esta! ¡Vamos! ¡Piadas dos! ¡Ah, vaya! Última poción ¿Vamos? Vale Vamos a ayudar a los ciudadanos Estamos satisfechos El 58 20.000 monedas Vale Volvemos a la base Vamos a ampliar la estructura Vamos a recoger primero los suministros Ya sabéis que se nos quedan ahí en el almacén Vale Vamos a estructuras Estamos a punto del nivel SD del campamento No lo parece, la verdad, que tengo una SD Plaza de armas ¿Un plazo de armas? No, no está a tope Pensaba que estaba a tope Cambia táctica Mercado Gremio militar Gremio militar Y lo completamos Puesto suministros Puesto suministros Puesto suministros No Vale Nos quedan 4 niveles para aumentar el de esto Hay un plazo Hay un premio disponible Le dan un lincón Te digo lo grande Bien, tenemos 6 entrenamientos 5 entrenamientos 6 tareas Lo vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente avanzaremos Pues estamos ya Yo creo que no nos queda de quedar muchos más capítulos de la historia Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto